Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Una vez que concluya el proceso penal, el Centro de Atención a Víctimas dará seguimiento al caso de la menor víctima de presunto abuso sexual en el preescolar Alfredo Bernardo Nobel, así lo informó el director de Proximidad Ciudadana, Julio Borja. Añadió que ya se tuvo un primer acercamiento con la familia de la víctima en Irapuato, pero solo como parte del protocolo inicial en el que se brinda apoyo emocional. El funcionario explicó que una vez que la Fiscalía General del Estado determine y esclare este caso, se tiene que realizar un diagnóstico. Borja detalló que del seguimiento y dependiendo del diagnóstico se facilitan otros apoyos mediante programas municipales. Agregó que en el Jardín de Niños no se detectaron otros casos de abuso, pero no descartó que haya un acercamiento también con los padres de familia de esta institución. El proyecto del supermercado de la cadena Walmart en terrenos de la ex hacienda de San Nicolás de Parra incluirá la tala de árboles, así como contrafuertes de la barda perimetral, por lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia deberá validarlo. La Dirección de Desarrollo Urbano de Celaya otorgó el permiso para la obra, pero esta empresa no puede comenzar los trabajos hasta que reciba la autorización del INAH y de la Secretaría de Medio Ambiente. Osvaldo Rodríguez Castañeda, director de desarrollo, reconoció que de los 80 árboles que hay en la zona, algunos deberán ser talados sin importar el tiempo que tengan plantados, dado que se trata de especies que no son endémicas, como la yuca. Otros árboles podrían ser trasplantados en el mismo peredio y aquellos que sean talados, la empresa se comprometerá a una reforestación de una zona desprotegida que se tenga en la ciudad. Sin embargo, no se especifica cuántos, dónde y cómo se garantice su mantenimiento. En el caso de la ex hacienda de San Nicolás de Parra será respetado y no se hará ninguna acción cercana, al igual que los contrafuertes de las bardas perimetrales. El director de desarrollo urbano destacó que la tienda de supermercados solo ocupará 1.600 metros cuadrados del terreno existente y no se trata de la compra del predio, sino en la figura de arrendamiento por parte de los propietarios para la cadena nacional. A partir de mañana, 8 de septiembre, arrancará el registro gratuito para el Festival Internacional Cervantino en los eventos programados para las gradas de la Alhóndiga de Granaditas. El registro empezará en punto de las 11 de la mañana con el espectáculo de inauguración Jera Park, María Sartre Sarabá y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Cada día a las 11 de la mañana se abrirá el registro para un espectáculo distinto hasta llegar a la clausura el 19 de octubre. El 11 de septiembre se abrirá el registro para entrar gratis al concierto de Café Tacuba y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. El 19 para Joan Manuel Serrat y el 26 para Caifanes. A pesar de que en pocas horas de que se abrían las taquillas del Cervantino se agotaran los eventos principales en la Alhóndiga, aún quedan más de 3.000 lugares de acceso gratuito en cada uno. La directora puntualizó que cada registro es personal e intransferible, salvo que alguien vaya con un menor de edad. Entonces se podrá registrar la persona de manera individual y después al menor. El registro lo puedes hacer a través de la página festivalservantino.gov.mx Consulta todos los detalles en zonafranca.mx Lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!